Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Rayados contra Toluca, donde y a qué hora ver el partido de la jornada 7 de la Liga MX. Esta jornada 7 de la Liga tendrá un partido de alta expectativa cuando los rayados reciban al Toluca en la Sultana del Norte, el duelo que toma gran importancia para los Diablos, debido al rotundo fracaso que se llevaron a mitad de semana. El infierno está que arde debido a la sorpresiva eliminación en casa ante Herediano en la CONCACAF Champions Cup, por lo que este partido ante Monterrey toma una importancia rotunda, en donde se menciona que inclusive el técnico Renato Paiva corre peligro de quedar cesado. La pandilla llega como líder del torneo y cada partido parece tomar un mejor ritmo, por lo que Toluca corre un gran peligro de firmar una semana sumamente negativa. Pero ¿dónde y a qué hora ver el partido? Este partido comenzaría en punto de las 20.10 horas este domingo 18 de febrero en el Gigante de Acero. Para México, la transmisión será por televisión abierta en el Canal 5, además de Bigs Premium y aficionados de 2DN. Por obvias razones de su participación en la CONCACAF Champions Cup, ambas escuadras deben dejar pasar más de 48 horas para el respectivo reposo de jugadores, y en dado caso de haber jugado de visita o incluso salir del país, deben de cumplir con más de 70 horas. Es por eso que la pandilla tendría de vuelta a su afición este próximo domingo en el Gigante de Acero, para recibir a los Diablos Rojos en punto de las 20.10 horas, y con esto cerrar la actividad de la séptima fecha del campeonato. Los Rayatos son líderes actualmente de la Liga MX con 14 puntos, aunque el América y los Tigres también tienen las mismas unidades, siendo la diferencia de goles la que beneficia a los pupilos de Fernando El Tan Ortiz. Por su parte, Toluca es noveno con 9 puntos, pero la eliminación en CONCACAF podría ser un factor anímico importante para enfrentar este duelo, ante los albiasules en calidad de visitante, cancha en la que solo una vez han podido lograr la victoria, la cual fue en el lejano clausura 2016, durante la última jornada de dicho torneo al derrotar a la pandilla 2-1, con goles de Cristian Cueva y Martín Abundis, mientras que Dorlan Pavón descontó por los regios. Los Diablos Rojos visitan el estadio BBVA con la intención de acabar con el mandato de Monterrey. El equipo que dirige Renato Paiva se sitúa en la novena plaza con 9 unidades, lo que le permite estar clasificado momentáneamente para el repechaje y situarse a solo 2 puntos de la liguilla. Toluca es el equipo más goleador del clausura con 16 llanas, pero está entre los que más recibe con 11 goles en contra, en lo que llevamos de curso solo ha logrado 2 victorias, 4-1 a Mazatlán y también a León, por 3 empates, 2-2 con Querétaro, 1-1 con Puebla y 3-3 con Necaxa, y una derrota, 3-2 ante Chivas. Cabe señalar que los Diablos Rojos también tienen partido entre semana de la primera ronda de la Conca Champions. Será la vuelta en la serie contra Herediano, que está 1-2 para los mexicanos. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.